A todos los amigos purificenses, en especial a los amigos que nos acompañaron en el día de ayer, me siento totalmente agradecido con este acompañamiento masivo de los purificenses. Esto es una respuesta a este trabajo que hemos venido desarrollando hace aproximadamente un año. Hicimos un cierre de fin de año y aprovechamos para invitar a nuestro candidato al Senado, al doctor Carlos Abraham Jiménez, para que se relacionara con el pueblo purificense y con los amigos de la nueva ola. Se ha comprometido con los amigos de purificación, especialmente con los de la nueva ola. Es nuestro senador, nos va a ayudar todo lo concerniente a gestionar recursos para nuestro municipio cuando llegue el momento indicado. Se viene trabajando en pro de lo que tiene que ver con el proceso electoral también del año 2018, que es el Congreso de la República. Sí, señor Sergio, claro que sí hemos tomado la decisión de apoyar a nuestro amigo Carlos Abraham Jiménez, de cambio radical con el número 7 para el Congreso de la República. Es el senador de la nueva ola, el senador de los purificenses, una persona joven, que se ha interesado por este trabajo que hemos venido desarrollando en equipo, planteando una alternativa diferente para purificación. ¿Tiene fórmula la cámara en este caso? Sergio, no hemos decidido todavía eso, estamos evaluando eso con el equipo. En algún momento tomaremos la decisión y se lo haremos saber a nuestros amigos de purificación. La nueva ola es un movimiento político joven que nace en este municipio. Totalmente, Sergio. La nueva ola es, como usted lo dice, un movimiento joven, un movimiento que quiere brindarle a purificación algo que le venía haciendo falta y el pueblo purificense lo reclamaba hace algunos años. Desafortunadamente, pues los movimientos, la clase política de purificación no han dado espacio que surjan liderazgos nuevos. Entonces, la juventud de ese grupo de profesionales y amigos, gente del común, gente que elabora en el agro, gente que está en el comercio, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo para conformar un movimiento que le dé la oportunidad a aquellos líderes, a aquellas personas que quieren entrar en el mundo de la política, a generar liderazgos nuevos para purificación y que se mande un mensaje a la juventud purificense que tenemos oportunidades y que nosotros podemos llegar a liderar los destinos del municipio. Ese es el trabajo, el propósito también que se tiene. Además, ustedes que han acompañado durante varios años a diferentes grupos y que ahora lo están haciendo de manera independiente. Sí, Sergio. La intención de nosotros es esa, que la nueva ola sea ese espacio donde puedan llegar aquellas personas que se sienten identificados con nosotros, que se sienten identificados con una alternativa joven y una alternativa nueva para purificación. Nos interesa hacer este ejercicio donde lleguen personas de todas las clases sociales, de todas las vertientes políticas, sin distingo de religión, sin distingo de ninguna clase. Este es un equipo pluripartidista y recibimos el acompañamiento de todos los purificenses que creen que purificación merece una oportunidad diferente. Gracias.